En esta actividad vamos a presentar una charla en la cual vamos a hablar de las propiedades medicinales de las plantas que conocemos normalmente, principalmente de la provincia de Córdoba y algunas otras que no son nativas pero que también tienen sus propiedades medicinales. Todas estas propiedades que vamos a presentar son las que estamos estudiando en el laboratorio, en la universidad, principalmente antimicrobianas y con el fin de utilizarlas como plaguicidas biológicos ante ciertas plagas de importancia agropecuaria que hoy en día son bastante problemáticas en nuestro país. ¿Son muchos los recursos naturales, las plantas específicamente que tenemos en nuestra provincia que se pueden utilizar con fines medicinales? Sí, todas las plantas tienen algo que seguramente le podemos sacar provecho porque las plantas en sí, para defenderse del medio ambiente en el que viven y de todo lo que para ellos les genera una competencia, generan sustancias que les ayudan a sobrevivir. Entonces, bueno, observando un poco las plantas nada más, nos sirve para poder estudiarlas y sacar provecho de ellas. Teniendo en cuenta que hoy van a tener un público joven en esta actividad, ¿se pueden desarrollar algunas prácticas caseras para hacer uso y provecho de estas plantas? Y en realidad no, porque como todo hay que ser responsable para utilizarlo. Entonces, no es porque sea una planta va a ser no tóxica o va a ser no saludable, sino que hay que saber de qué modo utilizarla, a qué concentraciones utilizarla, de qué forma preparar los extractos. No es simplemente decir que como es una planta se puede consumir como uno quiera y en la cantidad que uno quiera. Pero sí con los productores, tal vez, agropecuarios, sí se puede trabajar en conjunto. Sí, eso sí, a eso estamos apuntando. En nuestros estudios nosotros probamos aceites esenciales contra plagas de cultivos, cultivos, sí, y también estudiamos extractos contra una bacteria, por ejemplo, que es patógena de abejas melíferas. Y eso como va a ser una sustancia que va a ser utilizada ambientalmente, necesitamos sí o sí conocer cómo funciona y que no sea una dosis tóxica. Para eso necesitamos estar en contacto con algún productor o con varios productores para que nos faciliten dónde probar nuestros productos.